Es decir, una cosa es decir que nos hemos equivocado, yo lo he dicho muchas veces, creo que nos hemos equivocado en muchas cosas, un partido no baja de 57 a 10 sin errores, pero decir en los medios que este partido está muerto, que es leninista, que es cesarista, que estamos en parada cardíaca, que tenemos meningitis o que es totalitario, no es autocrítica, es autodescripción. No creo que nadie crea que tenemos meningitis. Lo dijiste ayer en... Es un ejemplo, las metáforas sirven para expresarse. Mi metáfora es la del corredor de maratón y la tuya es tener meningitis. Yo creo que el liderazgo también va de saber ilusionar al equipo, ilusionar a la gente. Claro que nos hemos equivocado y claro que va a haber cambios. Con este modelo nuevo va a haber cambios en organización, va a haber cambios en comunicación, va a haber descentralización, va a haber más participación. Pero lo que yo te pido y me gustaría tener ese compromiso es que no vas a ir a los medios a decir que este partido no es democrático o que cuestionas el resultado de la militancia. Yo te voy a apoyar en todo y te digo, yo me he rodeado de un equipo crítico. A mí me encanta la gente discrepante. Me encanta, pero una cosa es discrepar y otra cosa es dar por muerto a tu partido. Por eso yo creo que en esta nueva etapa tenemos que ser líderes también en ilusionar dentro y fuera y en hacer equipos y en escuchar.